Cuando terminó el recital dije, bueno, habrá salido tan bien, habrá salido todo tan bien, pero cuando empezó a traer a la gente a Camarín, empecé, vi un poquito la gente como se desconcentraba y despié un poquito y saqué un par de fotos, así muy lindas, de gente contenta, de gente con buena onda y que realmente es el fin de todo recital, no más allá de cualquier despliegue o cualquier música que uno toque, ¿no? Es decir, más allá de la perfección de tu música, lo que importaba era que la gente la recibiese con todo. Sí, porque realmente para que una persona con ese calor que hacía vaya a la cancha y se aguante tanto tiempo y vea un show, o sea, es para él que se hace todo, o sea... Yendo de la cama al living, quizás, ¿por qué, Marilín? Los temas que hasta aquí escuchamos, vimos, vimos, ver un recital, solíamos subir los músicos, solíamos, digo. ¡Eh, Haramo dijo el poquito! Solían subir los músicos de nuestro país, los nuestros, al escenario y hacer música, ¿no? No cantar, a veces se movían con algún estilo copiado de algún lado, pero hoy tiene una personalidad el recital argentino. ¿Tenés que ver en eso? Bueno, no sé si es, me parece como un poco peripotente. Pero no es de ayer, no es de ferro lo tuyo. No, no, arranca un poquito antes, de bicicleta. Sí. Que fue lo primero. Pero a mí me parece fundamental, realmente, de que haya un apoyo visual a un recital de rock. Me parece muy importante. Estás dispuesta, en este momento, a una conferencia de prensa. Te va a preguntar el periodista Daniel Grimmack. Pregunte periodista. Y yo le quisiera preguntar, Renata, ¿cómo se da el paso de ser una figura consumida por el mercado snob y cierto sector del sionismo argentino a poder llegar a estadios en ferro? ¿Qué siente ella, no? Conteste usted, señorita. Yo estoy muy contenta de haber conocido Caballito, que realmente es el rescato de esta experiencia fundamental. Que nunca había ido a Caballito y gracias a Charlie y a Daniela he conocido Caballito. Bueno, el próximo paso será la cancha de Nueva Chicago, la cual ya se está armando. Ahí estaremos. Bueno, porque todo tiene valor. Yo creo que, ¿no creen ustedes que la relación de los diferentes mundos que coexisten, y es cierto, en una misma ciudad como la nuestra, que es grande, ¿no? Deben tener puntos. No, además que, qué sé yo, es una cosa que siempre me preocupó a mí. Como no aislar al rock, o como quieras llamar ese tipo de música, de lo demás. O sea, yo pienso que en todos lados del mundo, digamos, el fenómeno rock o el fenómeno pop, o el número, está integrado a los plásticos, a los coreógrafos, a los diseñadores de modas, ¿no? O sea, todo el mundo, digamos, cambia ideas. Y acá un poco el rock siempre estuvo un poco lejos, ¿no? Como, bueno, el tipo que hace el espectáculo decide las luces. Y de repente hay gente que sabe más que uno y gente que puede aportar un montón de ideas. Y cuando se da un caso, así como con Renata, que nos conocemos de años, y podemos fantasear cosas y proyectarlas así para la gente, es fantástico. Yo creo que, por ejemplo, si en Ferro no hubiera habido ningún escenario o ningún tipo de montaje, la gente que estaba a 150 metros no vería nada, vería unos monitos ahí en la nada. O sea, creo que todo eso sirve como punto de referencia, incluso para el sonido ayuda, ¿no? Porque todo el mundo dirige la vista hacia un punto, un montón de cosas que hay gente que sabe. Y aparte yo creo que nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. O sea, también es fundamental, cuando vos haces algo, disfrutarlo, ¿no? Porque ¿para qué vas a hacer una ciudad de 20 metros y un recital increíble para estar todo el tiempo pensando, va a salir mar todo? O sea, estábamos jugados realmente como, creo que como el pibe que va a comprar la entrada al recital porque sabe que se va a divertir. Así estamos nosotros, haciendo las cosas para divertirnos y para divertir a la gente. García, qué linda madurez. La música te debe haber ayudado mucho. Bueno, la verdad... Oíme, oíme. Hay un momento de recital que sorprende a muchos, porque lo de Pedro no todos lo sabían. Yo te diría que, contado con lo de una mano. Por eso cuando sube Pedro, de la Berkley a Ferro, resultó... Nada más fue muy lindo porque fue una especie de motivación de él. O sea, él me llamó hace 15 días así de Estados Unidos porque quería tener un aparato para mí. Entonces me dice, ¿vas a tocar a fin de año? Sí, voy a tocar en Ferro. Y yo, bueno, estoy, estoy, vamos a hacer tal tema y tal tema. Y ya lo sabíamos. Un día antes llega él, ensayamos un ratito en casa y toca. Y para mí es un orgullo que esté Pedro con nosotros porque... Porque Pedro es nuestro. No, porque además que es nuestro, es una persona muy seria en cuanto a música se refiere. O sea, es una persona totalmente que va directamente a donde tiene que ir y a la música. Y él venía, incluso viene ahora de hacer una grabación muy importante para el non-play de él con el Padme Cine Group. Y viene de ahí a tocar conmigo, ¿viste? O sea, más bien que él se da cuenta que estamos todos en la misma, ¿no? Pero realmente que una persona pueda hacer eso y tener siempre esa onda buena para todo tipo de música es importante. Bueno, paramos de hablar. Vamos a la música. Bueno. Al Ferro otra vez. Y al momento que Pedro sube al escenario, ¿sí? Bueno. Vamos.